Aquí se hace dinero con la salud de la gente, vendiéndosele un montón de cascos que la gente que no tiene ningún tipo de aval, ningún tipo de certificación, que no protege en lo más mínimo. El 90% de caer en un accidente de tránsito recae en la cabeza. De tu cuerpo completo se puede regenerar casi todos los órganos y extremidades, pero la cabeza, eso es 3 o 4 meses en UCI y ahí hay 5 o 6 millones de pesos en cualquier persona. Y que aquí las autoridades todavía permiten que uno utilice un casco de obrero para andar en una motocicleta que no cuenta con la protección para la función que es. Soy Jaime Claramund de la página de YouTube Revista Autopista. Estás escuchando Carros y Más, programa número uno de autos en República Dominicana. De vuelta en Carros y Más Radio y como siempre trayéndoles personas que puedan sumar al conocimiento diario, que se queden con ustedes estas informaciones. Agradecerle también a Félix Guillén, que extendió esa invitación. ¡Amado Arias! ¿Cómo está usted? Él se asombró. Él todavía está esperando. Por favor, ¿eh? Amado Arias de Casco RD. Con K. Gracias de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos de todos tenemos. Escúchenme que soy nuevo en estos menesteres de radio y televisión, pero haremos el mejor intento por llevar información importante a toda la ciudadanía para ver si podemos salir de ese primer lugar que concuenta la República Dominicana. El único primer lugar en el mundo que tú no quieres, el que tenemos nosotros. Nadie lo quiere. Nosotros, muy agradecidos de conocer el tema de Casco, la iniciativa, la fundación, que está muy involucrado en temas de seguridad vial o educación vial en el país. Y eso es bonito. Y yo creo recordar las empresas de Amado Display. Yo creo recordar porque creo que fue una de las que más promoción se le dio en su momento determinado. Y si yo dije, pero cuando yo veo Amado Display, pero es que yo vi muchas tiendas. O sea, yo vi la tienda, yo estuve pendiente de eso. ¿Cómo fue ese cambio? O sea, aún continúa con sus otras negociaciones, pero ha decidido irse por este lado. Mira, mi vida ha sido fundamentada en la filantropía. Mi familia, mi hermano es catecumen, el primero, el segundo es sacerdote, jesuita. Mi hermana lamentablemente falleció, pero nunca se casó. Yo soy el único padre, pero de familia. En la familia, porque ellos no tuvieron hijos y yo tengo seis, más mis nietos. Pero bueno, la idea de que tu pregunta, el transfer que yo hago de una sesión, o sea, quería puntualizar eso porque es como querer siempre aportar. Sí, porque esto es vocación, educación vial en este país es vocación pura. No sé si ustedes recuerdan, cuando éramos análogos, había un tema de unos muñecos que se ponían en las vías cuando había un hoyo. Sí, claro, claro. Ese era yo en esa época, estamos hablando de los noventa. ¡Guau, ese era usted! Son las cloacas que no tenían que existir en la campaña. Sí, sí, sí. Un obrero trabajando. Exacto, y en la Semana Santa, todas las señales que tiran los policías, el AMELO, el helicóptero, yo sentaba el helicóptero en toda la Semana Santa, para poner a la disposición de la Z101 con Willy Rodríguez, incluso me inventé el helipuerto de Boca Chica. Ese helipuerto lo hice yo. ¡Guau, Dios mío! Porque era la parte de emergencia que había entre la ciudad y Boca Chica. O sea, que en un tapón tú no podías mover una persona con una situación. Entonces, todo esto viene a ese transfer de Amado Display, la persona que realmente desarrollé, transformé todo lo que eran las tiendas en el país, hacia la modernidad. ¡Claro! Las planchas, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hago las dos combinaciones, de la parte filantrópica y la parte empresarial, ese cambio yo dije a papá Dios, yo, ok, yo creo con el deporte, yo soy voluntario del hospital de Leo Contreras, y veía todas esas situaciones de los motociclistas y de los accidentes, en sentido general. Y yo dije, yo quiero como algo definido. Cabe resaltar que el cerebro suyo está bien puesto, ¿eh? Bájale algo, que no sabemos mucho, que vamos aprendiendo. Que vamos a aprender y con ustedes, colegas o amigos, podemos seguir adelante. Gracias. Entonces, ese transfer es que una precariedad de ver ese momento de esa época y ver cómo podía colaborar con algo que es transversal en la sociedad dominicana o en todos los países. A todos nos afecta el tránsito de una otra manera. No importa si tú estás en la barriga de tu mamá o si tienes 200 años, es lo mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo aportarle a mi país, dejar una huella? No ya tanto empresarial como lo fue a Mago Display, que se hizo a nivel de los 48.000 kilómetros cuadrados. Conocen esa marca. Pero esa es la parte económica. La parte filantrópica, la parte de lo que me mueve a mí como ser humano, es el tema de salvar vidas. De llevar bienestar en cualquier sentido. Deporte, ancianos, hospitales, etc. Y dije, me voy a poner en esto. Y en esa época me puse a indagar y a averiguar y a aprender un poco de lo que es la seguridad vial. Y al momento, todavía tengo 56 años y lamentablemente todavía no se entiende en mi país. Tomé una carrera, tomé algo como que es muy cuesta arriba, porque no encuentras coro, no encuentras, como ya se dice en esta época, no encuentras vidas ni like. No, lo que te decía al principio, digo, yo sé que el trabajo es duro, el objetivo es claro, pero fruto de la idiosincrasia de nuestro país, no entendemos. Lo que pasa es, mira, de entrada, el Estado nunca ha, de ninguna manera, ha estimulado al tema de la gente que promueve la seguridad vial. Eso no ha pasado. Aquí, no a la franca, nosotros incluso duramos dos años con un segmento solamente que se llamaba conciencia vial. Sí. Porque conciencia, porque ya tú lo sabías, pero era recordándotelo. Recordándotelo. Y mira, nosotros teníamos unas conversaciones muy, muy internas y muy íntimas con Intran, para ponerte un ejemplo. Eso nunca, y no se trataba de poner una pauta, se trataba de que involucraran al equipo para hacer eco de las cosas. Entonces, en ese tema de educación vial, la última vez que, cuando estaba Arias, Rafael Arias, en su despacho le dije, y él lo sabe, las redes de Intran parecen un culto a su presencia. Sin embargo, nosotros, o sea, la población necesita que se les recuerde cuáles son las leyes del tránsito, que son cosas tan básicas, que no hemos llegado a lo suyo. Y sencillas. Estamos hablando de que, para qué son las dos líneas, las dos líneas amarillas, la línea intermitente, para qué sirve cada cosa, qué significa, qué son cosas. Básicas. Que están allí. Y viejas. Y la gente no lo sabe. Que se supone estaban en el manual de conductor. Me dijo que era la directora, o la cabeza de la escuela de Nevial, me dijo, sí tenemos la cuenta. Digo yo, enséñamela. No, mira, la tenemos elegida. Digo, ustedes no tienen nada. A mí, me lo dejaron a mí. Y le digo yo, eso no es, es que esté, es que se promueva, es que se explique cuándo sí, cuándo no, cuándo se hace una buena acción en la calle. Que la gente lo entienda. Y así, por lo menos, no nos queda el que hubo un accidente por falta de información. Y entonces, y ni hablar de esto que usted trajo hoy, que el temazo. Que aquí se hace dinero con la salud de la gente, vendiéndosele un montón de cascos, que la gente, que no tienen ningún tipo de aval, ningún tipo de certificación, que no protegen en lo más mínimo. Y que aquí las autoridades todavía permiten que uno utilice un casco de obrero para andar en una motocicleta que no cuenta con la protección por la cual, o sea, para lo que está, para la función que es. Es que hay un criterio, no sé en qué estamos pensando, compramos un simulacro de casco para evadir la multa. Oye, no es para cuidarme. Te permite, oye, sí, claro, y te permiten a ti un casco craneal en medio de la carretera. Hermano, usted está en carretera. Casco de obrero, casco de béisbol, casco... No se aplica. Lo que sea fuerte, que yo considere, o que sea plástico, y va en la cabeza es un casco. Háblenlo, señor amado. Incluye vacinillas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El aluminio, claro que sí. No, si el aluminio te protege. Sí, se la ponen de aluminio y se ponen... Eso es increíble. El aluminio, eso es una joya, ¿eh? Es la plática, la azul y la rosada. No, y son capaces de ponerle un letrerito que diga D.O.T. atrás. Amado, lo que a mí me llamó la inquietud, la primera vez que coincidimos en un evento. Digo, D.O.T. Casco. Uno mirando casco hace 15 años, que es por figurita, yo quiero el verde, yo quiero el azul. Ese más grande, el que baja la visera. Y llegar un casco certificado. ¿Cómo nace eso en Amado? Mira, la homologación es que pasa a los procesos de laboratorio para poder llegar realmente a poder ser certificado. La certificación es una carta de origen, de fabricación, que te dice que realmente esa homologación está fiscalizada. Y pasó por las pruebas pertinentes. Homologación, certificación. Sí. Lo dice su nombre. Entonces, ¿qué pasa? República Dominicana nunca ha tenido concepto de seguridad en nada. Pero hay una crisis, que es el que aporta más muertes por accidente y más costo hospitalario al Estado y a la familia. Claro. Hay cosas que... Algo insólito. Sí. Se están dejando de lado, porque tiene tantas aristas el tema de las motocicletas y el uso adecuado de la seguridad, en este caso el casco protector, de que el 90% de caer en un accidente de tránsito recae en la cabeza. O sea, de tu cuerpo completo se puede regenerar casi todos los órganos y extremidades. Pero la cabeza, eso es UCI, tres, cuatro meses en UCI y ahí hay cinco o seis millones de pesos en cualquier persona. Sí. Lo que pasa es que la gente no se imagina, porque no está inmiscuido a la hora de hacer los pagos de los problemas. Y no se imagina que el primer estudio cuesta más que el casco. O sea, tú no has cruzado bien la puerta con la analítica que te tienen que hacer para ver qué es lo que tú tienes. Y ya tú has comprado casco, ya que bota, guante. Y el motor también. Y fácil el motor. Exacto. Hacer el motor. Entonces, para el tema del casco, nace con esa iniciativa que dije al principio. ¿Qué puedo hacer con tres millones quinientos mil? Bueno, en esa época, en el parque vehicular era mínimo. Trescientas mil, quinientas mil motocicletas. Ahora el parque vehicular cuenta con cuatro millones y pico. ¿Cómo es el pico? ¿Registrada, eh? Para no llegar a cinco. Sí, las que no tienen registro, que vienen por piezas. ¿Registrada, eh? Por diferentes muelles y puertos. Más lo que los mismos empresarios, ALMA también, traen quinienta y dicen que son doscientas. ¿Quién se la va a fiscalizar? Pero no entremos en ese tema, porque ya es un tema que sale de la conversación. Si no, nos enfocamos en el tema del uso de casco certificado al Estado Dominicano. Le sale más económico regalarle el casco, señor Presidente. Sale más económico regalarle el casco con ciertas exigencias, ¿eh? Claro, ¿no? Si no tienes tu lustra delantera, trasera, tu costión, tu licencia, tus papeles. Yo te regalo el casco. Y le sale más barato al Estado y a la familia Dominicana. Le sale más económico. Porque un casco que oscila en sesenta dólares, setenta dólares, que ningún casco con homologación y certificación puede costar menos de ahí. Porque la certificación y la homologación cuestan dinero, porque pasa por unos estándares. Ya conocemos así como es. Es penoso. Penoso como... Yo tengo esa iniciativa hace más de cuatro años. Yo he hecho el mediodía y todo el cual... Y nadie hace caso. Ojalá que alguien de las personas que están cercanas al presidente, si están escuchando este programa, le presten atención a eso, lo que sucede es que para eso se requiere un apoyo máximo que le den a usted. Y las personas que... Es simplemente... Las personas que estén interesadas en que las cosas mejoren, es algo sencillo. Porque usted lo que necesita es el apoyo, que le den el apoyo para que las cosas mejoren. Y se requiere un conjunto de personas, porque yo estoy preocupado, nosotros estamos preocupados cada día más por el tránsito. Yo, cada vez que salgo a la calle es un estrés extraordinario. Pero se requiere que todos nos unamos, pero que a usted, a una persona del perfil suyo, se le dé el apoyo incondicional. Mire, amado, a mí me tocó ir por el gobierno a una reunión en Washington, le he explicado varias veces. Lo que pasa es que esa reunión fue tan grande, fueron dos días, que acaparaba varias áreas. Donde estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, estaba el Latin NCAP, estaban todos los ministros de transporte de América Latina completa, Brasil, Honduras, Nicaragua, Paraguay, México. Estaban todos los ministros y estaba la Universidad de Chicago y estaba el ministro de Holanda, que tuvo ahí, que ha hecho unos cambios importantes en las carreteras. Esa carretera tiene un tipo de tecnología increíble. Cualquier cosa que le pasa a la carretera, manda un aviso y va al equipo y en menos de 24 horas tienen la carretera. Se le va un pedacito a la carretera. La carretera tiene una tecnología que lo avisa. Y ellos van y los reportan en menos de 24 horas. La carretera tiene que estar intacta porque ellos dicen que una carretera en buen estado reduce la mortalidad. Y la carretera fue creada para evitar los accidentes. O sea, ellos crearon la carretera no para comunicar el punto al punto B. Ellos crearon la carretera teniendo eso en cuenta, lógicamente, pero para evitar accidentes de tránsito. Entonces, todo el marco y la arquitectura de la carretera es para evitar eso. Pero hablando de este tema, para que usted sepa. Son cinco estrellas que tiene que tener una carretera. Las carreteras en el mundo se miden por estrellas. La iluminación, la señalización, el tema de lo que tú decías, cuando hay un deterioro en la vía, el tema de lo que aquí llamamos paseo, el tema de las barandas. Todos esos son los que hacen que tenga estrellas. Las de aquí no tienen ni una estrella. ¿Cuántas estrellas tenemos aquí? No, no existe la estrella. Las que salen en el cielo, que te van a llevar. Para decirle lo que se conversó ahí y que lo hemos dicho aquí en el programa. En esa conversación que nosotros tuvimos ahí, era donde el Banco Interamericano de Desarrollo está preocupado porque la cantidad, el país no progresa más, porque el dinero de progresar como país se está yendo en accidentes de tránsito. Increíble. 1.439 mil millones de pesos anuales, que representa el 2.2 del PIB de la República Americana, solamente en gastos médicos para accidentes de tránsito. ¿Cuántas escuelas se hacen con eso? No, no, otra República Dominicana se hace en 5 años. Y que la gente no está entendiendo. Si el cabeza de la casa, que el motorista que anda en ese motor, tiene un accidente de tránsito y queda inhabilitado. Aumenta la delincuencia. No, y no solamente aumenta la delincuencia. Esa familia entra en un estado de miseria absoluta. Porque el proveedor de la casa era ese y ya está inhabilitado. Está fuera de combate. Porque fue un golpe en la cabeza. Se rompió un brazo y una clavícula, pero se dio un golpe en la cabeza. Y ese golpe lo deja inhabilitado. Ya no puede conducir. ¿Qué va a hacer la mujer? ¿Para dónde va el muchacho a delinquir? ¿Entiendes? ¿Cómo mantiene el mismo estilo de vida que tenían que por lo menos le permitía comer el mediodía, sobrevivir, ir a la escuela o algo así? Ya no puede pasar ese tipo de cosas. Por eso el casco y la humedad de seguridad en temas de tránsito son tan importantes. Mira, hay unos fundamentos que el Estado no ha visto. Imagínate que yo te tome ahora y te dé una clase de motocicletas. Te doy una charla, te doy el teórico, te doy el práctico. Bien, pues lo pasé. Estoy bien. Aquí no se hace nada de eso. Para adquirir una licencia de motor en todos los países es más exigente que la de un carro. Por el factor riesgo que tiene el motociclista y la debilidad en el triángulo de la seguridad vial. Donde el peatón y el motociclista son los números unos de más riesgo en todos los sentidos. De mortalidad. ¿Qué pasa? Te doy el curso, te doy la charla, pásate con 100. Se mueve bien, enclocha bien, sabe con una frenada delantera, trasera, por qué. ¿Cuál es la sinergia del motor? ¿Qué hay que frenar en agua? ¿Cómo frena? Te lo pasaste. Ok. Tiene un caco de 200, pues. Y vino un chofer de carro público a abrir una puerta. Se mató, como quiera. ¿Qué es lo que yo le digo al presidente? En lo que vamos a educar con esto a todos los niños y incluso a los... Aquí esto llega hasta el papá. Porque el libro del niño se entra a la casa, ¿verdad? Y puede ser que el papá coja algo. Ahora bien, yo te voy a dar el caco antes de enseñarte a montar motor. Antes de darte toda esa práctica. Mira, ese es tu hermano, tu papá y tu confidente y tu amigo. Te lo voy a facilitar al crédito como tú entiendas. Te lo voy a hacer llegar. Hay bono gasolina, te doy un bono casco. Que es un bono vida. Un bono gasolina, tú no lo ves. Pero un bono casco, yo lo veo que el gobierno está apoyando la situación. No lo han entendido todavía. Pero ¿qué sucede? Que cuando te caes, tienes el riesgo minimizado. En el golpe más contundente y más peligroso que es la cabeza, como ya lo hemos dicho. Entonces, yo de ese mismo momento, lo que voy invirtiendo en esos cascos, ahí me voy bajando la mortalidad en el país. ¿Tú sabes lo que yo haría? Mira, Amado. Yo no estoy de acuerdo 100% con que se les regale el casco. No, tiene que costarte. Porque tiene que costarte algo. Para que te duela. Sí, para que puedas proteger. Porque si no, lo venden más para adelante. Lo que yo sí estaría de acuerdo, sería que el plan se haga de la siguiente manera. Y no sé, son ideas que a uno le surgen aquí en la mesa. Tú comprate el casco. Y si tú me devuelves el casco etropiado porque tuviste un accidente que casi te mata. Y tú me enseñas la foto de tu accidente, de la situación. Y el casco de barato, yo te entrego otro nuevo. Y ahí mantenemos el ciclo de que la persona siempre esté protegida. Y fue como un seguro. Paga el primero. Y el tipo se dio cuenta que está vivo porque tenía puesto el casco. Va a la fundación. Y tú me entregaste este casco. Y yo, para entregarte ese, tengo que dejar un file, un archivo, de que de verdad ese casco salvó una vida. Y entonces te entrego otro más. Ahí yo estaría 100% de acuerdo. ¿Se ha hecho esa propuesta, Amado? No, yo la tengo todavía mejor. Ah, pues. Claro. Adelante. Por favor. Mira, no me importa que la copie nadie. Al final estamos salvando vidas. Me han quitado todas las ideas mías. Le he dado el entran y la han hecho. Y olvidate de protagonismo. Porque lamentablemente no trabajo para hombres. O sea, que no soy sacerdote, pero trabajo para el que me tienen esto. Amén. Porque yo puedo poner un dealer, una discoteca, puedo poner un bar, puedo ser chef, puedo poner un restaurante, tengo mil amigos. Y vivo. Hasta con una fritura. Amén, amén. Ahora, dije, déjame dedicarme esto porque es una pasión. Es algo que yo siento por dentro. Que puedo ver alguien con mi marca. No tanto con mi marca, con un casco real. Y yo me siento bien. Yo he parado personas con otro casco y lo felicito. Hermano, te felicito porque conozco lo que es un casco real. Tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate este plan. Me compraste un casco. Ya tú no tienes que comprar más casco en tu vida. Exactamente. Pero tú verás cómo. No me compré el casco. Hay unas condiciones que también no las puedo detallar. ¿Verdad? ¿Por qué? Claro. Pero el año que viene, el casco tiene una vida útil de dos años. Hay que cambiarlo a los dos años. Es un casco protector. Si no tiene gravedad de caída, etc. Bien. Entonces, yo te lo voy a cambiar en 16 meses. Te lo doy cero millón. Nuevo. Yo tengo tu historia de quién tú eres, qué trabaja, qué hace, qué no hace. Entonces, con unas otras cosas que van a hacer para yo poder sostener el proyecto. Tú vienes a los 18 meses, no pagas seguro, el casco trae un seguro, el casco trae tu información en un QR y yo te entrego un casco nuevo. Cojo el viejo y si te lo robaron, tienes que traerme los papeles de la policía. No entiendes todo porque hay ciertos trucos. Pero bueno, la idea de que tú no tienes que comprar el casco más. ¿Cómo? Yo compro un casco y estoy en un club. Y después de que estoy en un club, no compro casco. ¿Y cómo es? Ahí está el secreto. Pero yo voy a, para poder cambiar esta cultura, para que esta, ¿cómo lo puedo llamar? Cultura, ignorancia, descuido, no, 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 no sé cómo llamarte, pero cómo poder cambiar la mente a personas que se están muriendo día a día y su vida de ellos mismos no le importa. No sé si tuve conocimiento por la patana. Sí, lo que se requiere es que nos integremos todos, principalmente las autoridades. 829-660-3305 de casco RD. ¿Es así? Sí, correctamente. Con K. Con K. Porque casco, con doble K, es seguridad. Yo busqué esa palabra, me la inventé y cuando la busqué el significado, significa coincidencialmente que es seguridad. Asegura su cabeza. Tenemos, se fue una llamada, 829-660-3305. Estamos con el señor Amado Arias, de casco, cascos RD. Más conocido como Amado Display. Como Amado Display. Sí, pero aquí tenemos los cascos y son cascos con un aval de certificación internacional. Entonces, tenemos estos cascos. Los cascos no están disponibles para la venta. ¿Cuánto cuesta un casco de estos? Mira, un casco cuesta... Por ejemplo, este modular que nosotros tenemos. Ese modular es el casco integral, es el abatible. Este es el abatible, el integral es el que no abre. Sí, claro, que el full face. Entonces, este casco cuesta 4.500 pesos. 4.500 pesos. 4.500 pesos. Pero el motor cuesta más. 120.000, el más barato, de un motoconcho. Y hay que pagarlo diario. Correcto. O semanal. Es lamentable. Como ellos pueden tener un celular de 10.000 pesos y no tienen un casco que lo protege. Yo diría, por eso es que se requiere que todos nos integremos, pero se requiere principalmente la voluntad de las autoridades, porque cuando yo veo que esas acrobacias en la sede de noviembre, esas acrobacias, incluso en el centro de la ciudad, no se han podido corregir, yo digo que algo está pasando. Mira, la voluntad política, nos decía fuera del aire... ¿Será que esos acróbatas no los siguen ustedes en Instagram, ni ven sus videos ni nada de eso? Mira, eso es un tema sociológico realmente. Realmente, porque recuérdate que un joven de Lavapié, que echa las carreras ahí en la sede de noviembre, desafortunadamente... Que no son gratis, ¿eh? No, claro, hay dinero. No son gratis. De muchas cosas que no tenemos que entrar en esos detalles, pero si tú te pones a analizar, la juventud aquí no tiene ocio, está en ocio primero, son ninis, ni trabajan ni estudian y también tienen que llamar la atención en su pueblo. Son personas que no hay una cancha, no hay una piscina, no hay un lugar donde hacer manualidades, etc. Y muchas veces se llevan acompañantes, llevan muchachitas atrás también montadas. Yo lo digo por mí, yo soy motorista que tengo nueve años y yo andaba duro en los motores, un parque vehicular mínimo, pero yo andé en una goma, eso era. Yo tengo que decirlo, ¿eh? Y si Dios me protegió para estar aquí hoy, es para devolverle con esta acción a que me salvó la vida. O sea, nosotros llevamos carreras, yo tengo que decirlo, pero es que lo que teníamos, yo soy clase media y yo con un grupo de muchachos que eran mecánicos, yo goía para allá, balaba pie, un motor, la hecha carrera. O sea, yo no era piloto, piloto, porque si yo corríamos duro, andábamos rápido en esa carretera. Famoso corte triwili. Entonces, eso se lleva en las venas. Entonces, esa juventud, yo siendo la DGC, yo los domingos a las cinco de la mañana, seis de la mañana, cierro una vía, pongo dos ambulancias, lo registro a todos, todos por un registro. Se lo dije a Arias eso, al director. Vamos a registrarlo y de ahí vamos a coger muchachos que son franqueadores naturales. Son acróbatas. Sí, acróbatas. 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 Vamos a buscarle lo positivo a los muchachos, porque el tiempo de ocio, de diversión. Ellos necesitan un espacio, claro que sí. Hay que sacarlo. ¿Tú quieres que te diga habilitarle a Arias? Sí, ellos necesitan un espacio. Tú agarras y habilitas un área y lo sacas de la vía. No, pero espérate. Perdóname que te interrumpa ahí. Ese proyecto yo lo tengo. Si tú tomas la 6 de noviembre y tomas un tramo, el tramo de dicha carrera, y cierras, y abre aquel tramo, en ese tramo, a dos carriles, y por el tramo, realmente, la velocidad que va en ese carril, porque a las 5 de la mañana, así de la mañana, domingo, nadie, nadie en la calle. Nadie. El mínimo. Y a ese carril que le gusta de noche correr. Y lo hacían él tú de las Américas también. Me lo hacían en las Américas. Me lo hacían. Vamos a una calle, de esa calle, perdón, y le vamos a poner la protección. Y tiene que pasar por exámenes. Dame la licencia. Un corredor. Un alcoholímetro. Dame el alcohol. Dame la droga. Bueno, para que el tipo vaya cayendo. Porque tiene el coso arriba. Sí. Mira, tiene chaqueta. Entonces la voy poniendo al paso. Ese casco no aplica. No es para cerrarlo, ¿eh? No. Ahora, son unos acróbatas, porque trabajan a capela. No, mi hermano. Tienen unos, unos varios grandísimos. Sí, sí. Bueno, un asunto, o bola, perdónenme el término a los oyentes. Todo el mundo ha entendido. Nadie, a esos motores, a esa velocidad, señores, hay que estar preparados. Lo que a mí me preocupa, lo que me preocupa es, que es que nadie ha hecho nada. Y usted, que está en esa actitud tan positiva para salvar vidas, lo han dejado solo. Eso es lo que más me preocupa. Es lamentable, donde los proyectos que hizo mi amigo Hugo, no iban a favor de la vida. Cuando tú hablas de parqueate bien, y felicito esos proyectos. Pero cuando tú hablas de parqueate bien, es dinero, multas. Cuando tú hablas de poner una calle en vía, no salva vidas. Cuando tú hablas de marbetes, eso no salva vidas. Cuando tú hablas de semáforo, incluso, aumenta o facilita 20 minutos, 10 minutos, la movilidad urbana. Pero no salva vidas. Ahora, ¿qué tenemos para salvar vidas? A lo que está pasando. No, y déjame decirte, cuando se hizo el estudio, es que tan fácil cambiar el número de tú tener un número tan grueso a uno tan bajito, solamente con los motociclistas. O sea, el número, el target, para tú bajar incluso, la percepción que nos tienen como país en tema de mortalidad por accidentes de tránsito, para cambiar esa percepción, tú solamente te enfocas en los motoristas y bajas un porcentaje mínimo en los motoristas, y tú bajaste el número del ranking feamente en la lucha. Pero si necesitas una gran voluntad. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Sepa usted, se nos fue el tiempo, señor Amado, que este medio y los medios de carros y más están completamente abiertos para promover la vida. Porque esto es una manera de promover la vida. Esto yo no lo veo... Esto es un tema comercial. Esto es un tema de que ahorita le damos un consejo a alguien, alguien adquiere un casco de mejor calidad, quizás no el suyo, pero uno de mejor calidad, y al final le está preservando su vida. Y eso nosotros lo aplaudimos aquí. Sí, de verdad le agradezco este momento de poder llevar esta información, y esto es un proyecto para mí humanitario. O sea, esto se vaya de... Vidas, salvar vidas. Humanitario, realmente. Y hago este grito desde aquí a las autoridades, a mis amigos políticos, Presidentes de la República, por favor, vamos a ponerle el frente a esto, porque cada vez que se pierde un joven de entre 16, 25, 30 años, estamos perdiendo la juventud dominicana por algo que se puede cambiar en la República. Así mismo es. Recuerden, por favor, seguiren arroba Irma Novoa, arroba Dayana José, arroba Carros y Más Media, arroba NS Autoasesorías, arroba Ferotsultap.rd, arroba arroba Fundación Amado Vial, y arroba Guaró Vinas. Esto fue Carros y Más Radio. Yo soy Javier Mota, soy miembro del jurado a los premios del Auto del Año Norteamérica y también del World Car Award. Carros y Más, el show número uno de autos en República Dominica.